Buenas tardes, bienvenidos al Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Hoy tenemos el honor de presentar a la excelentísima señora doña Maite Garay Gordóvil Landazábal, que para nosotros es un placer y un honor tenerla aquí en esta ponencia, porque realmente es una experta y una asesora en la división de psicología educativa del Consejo General de la Psicología. Ella es miembro de la Academia de Psicología de España, es doctora en psicología, especialista en psicología clínica y catedrática de evaluación y diagnóstico psicológico en la Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco. Muchas publicaciones y realmente lo que nos interesa es su compromiso con la psicología educativa y su visión de la importancia de la psicología educativa, como hemos visto en el título, que sería relevancia de la psicología educativa en la prevención y la promoción de la salud mental infantil juvenil. Así que para nosotros, insisto, es un honor. Muchas gracias Maite por tu disposición y sabemos que tu agenda está súper, súper cubierta, pero nos has hecho un huequecito y te lo agradecemos enormemente. Así que no digo nada más y nada, estamos atentos a todo lo que nos digas. Muchas gracias Maite. Muchas gracias a ti Antonio. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, agradeceros al Colegio Oficial de la Psicología de Madrid la invitación. Para mí es un placer estar aquí y poder compartir con vosotros pues algunas reflexiones precisamente sobre la psicología educativa. Voy a ver si comparto la pantalla. Vale, perfecto. Bueno, como decía, gracias por la invitación y deciros que en esta conferencia voy a enfatizar la relevancia de la psicología educativa en la prevención y en la promoción de la salud mental infantil juvenil. La psicología en contextos educativos es muy, muy relevante ya que tiene como finalidad evaluar, diagnosticar, prevenir, optimizar el desarrollo de las capacidades de las personas y también intervenir cuando hay problemas. El trabajo de los y las psicólogos educativos puede ser determinante en la prevención de los problemas de salud mental. Por ejemplo, primero, identificando estos problemas tempranamente, problemas emocionales y de conducta, problemas como la ansiedad, la depresión, autolesiones, ideación suicida, adicciones, bullying, ciberbullying, violencia de género, filoparental, trastornos de conducta alimentaria, etc. Dos, interviniendo a través de la implementación de programas preventivos que inhiben la emergencia de problemas y o síntomas y también, tres, interviniendo terapéuticamente, siempre intervenciones de primer nivel ya que dependiendo del diagnóstico de la gravedad de los problemas, el psicólogo educativo deriva el tratamiento a profesionales externos, psicólogos sanitarios, clínicos, forenses, centros de tratamiento de adicciones, de trastornos de conducta alimentaria, etc., llevando a cabo un seguimiento de estos estudiantes y también una coordinación entre estos profesionales externos y las pautas a llevar a cabo en el centro educativo. Aunque la psicología educativa ocupa el segundo lugar después de la psicología clínica en cuanto a perfiles de actividad profesional, sin embargo, el rol del psicólogo educativo se ha ido diluyendo en los últimos años y, al menos en mi opinión, debería de tener un rol más protagonista especialmente en lo que se refiere al desarrollo psicológico, emocional, a la prevención de problemas de salud mental, a la promoción de la salud mental. Y para ello es absolutamente fundamental delimitar con claridad las funciones de los psicólogos educativos diferenciando estas funciones de otros roles complementarios y es precisamente esto, en gran medida, lo que voy a hacer en esta ponencia, clarificar lo que considero que deberían de ser las funciones de los psicólogos educativos, en segundo lugar, cuál es la formación que se requiere para poder desarrollar estas funciones y, finalmente, terminaré enfatizando de nuevo la importancia que puede tener la escuela en la promoción de la salud mental, utilizando para ello un ejemplo, el bullying y ciberbullying, para clarificar precisamente este papel de la escuela en la promoción de la salud mental. Funciones del psicólogo educativo. El psicólogo educativo es una figura clave en el desarrollo equilibrado y funcional de un centro educativo en todos sus niveles, educación infantil, primaria, secundaria, bachiller, formación profesional. La función prioritaria, su función prioritaria es atender y fomentar el desarrollo psicológico, el bienestar psicológico emocional y la salud mental de todos los agentes del sistema educativo, es decir, alumnado, profesorado y también familias. Desde esta perspectiva, el trabajo de los y las psicólogos educativos implica dos grandes objetivos. En primer lugar, evaluar, diagnosticar para aportar un análisis psicológico de las distintas situaciones y problemáticas y dos, intervenir, proponer y desarrollar planes de actuación para prevenir, para optimizar el desarrollo y para dar respuesta a los problemas identificados. Y con esta contextualización llevará a cabo diversas actividades con el alumnado, el profesorado y las familias. Una función muy relevante de los psicólogos educativos con el alumnado es la evaluación psicológica y el diagnóstico. Esta función evaluadora tiene como objetivos, entre otros, detectar problemas de salud mental y trastornos de la personalidad, identificar tempranamente y diagnosticar trastornos del desarrollo, diagnosticar estudiantes con problemas intelectuales y con altas capacidades, diagnosticar trastornos del comportamiento, de las emociones, de la socialización, detectar necesidades educativas especiales y trastornos del aprendizaje, identificar situaciones de acoso, ciberacoso, diagnosticar adicciones, y también y también, por ejemplo, evaluar o identificar parámetros asociados a la orientación académica y profesional, etcétera, como decía, entre otros. Los psicólogos, para ello, llevan a cabo diversas actividades de evaluación psicológicas colectivas. Estas actividades de evaluación colectiva consisten en aplicar grupalmente baterías de pruebas de instrumentos de evaluación para medir un amplio conjunto de variables relacionadas con diversas áreas del desarrollo psicológico y académico, por ejemplo, inteligencia, aptitudes, estrategias de aprendizaje, creatividad, rasgos de personalidad, síntomas psicopatológicos, conducta social, interacciones grupales, inteligencia emocional, adaptación social, escolar, familiar, personal, intereses, motivaciones, etcétera. Estas evaluaciones colectivas son exploraciones de screening que se realizan en distintos momentos de la escolaridad y que tienen como finalidad identificar puntos fuertes y también problemas individuales y grupales. Además, los psicólogos educativos deben realizar diagnósticos individuales cuando o bien la familia o el profesorado lo demandan o cuando se han detectado problemas en exploraciones psicológicas previas. En este caso, realizan entrevistas iniciales con el estudiante, la familia y el profesorado, si hiciera falta, con la finalidad de recoger información sobre el motivo de la evaluación, problemas que aparecen, áreas de funcionamiento positivo, historia evolutiva, historia clínica, contexto familiar, etcétera, y además aplicantes y otros instrumentos de evaluación para recoger información sobre variables relacionadas con los problemas. Con toda esta información, formulan un diagnóstico, unas conclusiones, unas recomendaciones que plantearán en sus siguientes entrevistas de devolución diagnóstica con el estudiante, la familia y el profesorado, si hiciera falta. Tanto las evaluaciones colectivas como los diagnósticos individuales concluyen con la elaboración de informes psicológicos que deben de contener, diríamos, básicamente, la exploración que se ha realizado, información sobre la exploración realizada, los resultados obtenidos y también propuestas de intervención para las dificultades identificadas. En las últimas décadas se han desarrollado muchísimos instrumentos de evaluación, disponemos de muchos instrumentos de evaluación con garantías psicométricas de fiabilidad y de validez, es decir, basados en la evidencia, para aplicar en el contexto escolar. Por ejemplo, pruebas para evaluar la inteligencia, escalas de Wessler, las escalas de Reynos, las pruebas de Kaufman para evaluar aptitudes como el DAT o la I o el BOEN, test de creatividad como el de Torrance o el de Corbalán, pruebas para evaluar variables neuropsicológicas como son la anexi, el humanin, el Bender, prolexia para evaluar la dislexia, explora para medir la orientación vocacional, profesional, etc. Pruebas también para medir la personalidad. Hay algunos instrumentos multidimensionales que miden varios rasgos de personalidad al mismo tiempo, como es el caso del BCQ, el IOFFI o el PAI, o monodimensionales como el TECA para medir la empatía, el EQI para evaluar la inteligencia emocional, el LAEA para medir el autoconcepto, el T2F, madurez emocional, o instrumentos para medir conductas sociales como la batería de socialización, el cuestionario de agresividad impulsiva premeditada o escalas de habilidades sociales. Disponemos también de muchas herramientas de evaluación para medir el desarrollo infantil en edades tempranas como las escalas de BAILE, AVA, SENAC, BAS3 o DP3 o herramientas para medir la adaptación como el TAMAI. Pruebas para medir las interacciones familiares como el test de la familia, la escala de satisfacción familiar, la escala de estilos de socialización parental o instrumentos de evaluación sociométrica para medir las interacciones en el grupo AULA. Y finalmente también herramientas de evaluación psicopatológica, por ejemplo, instrumentos multidimensionales que exploran diversas patologías o trastornos como son el SCL90, los inventarios de BEC, el cuestionario, el screening de problemas emocionales de conducta, el CUPAD para evaluar problemas en los adolescentes o herramientas unidimensionales como el STACSI para medir la ira, el IDER para medir la depresión, el AD, conducta antisocial, EDI, trastornos de conducta alimentaria, el IECI para medir el estrés infantil o el FRIDA para medir variables, por ejemplo, relacionadas con el consumo de drogas o también el screening de acoso entre iguales. Es importante que los y las psicólogos educativos dispongan de un amplio repositorio de instrumentos de evaluación, como decía, con garantías psicométricas de fiabilidad y validez, es decir, basados en la evidencia, y que dominan los procedimientos de aplicación, corrección e interpretación adecuadamente, algunos de ellos complejos, de tal modo que esto les ayude en esa detección precoz y diagnóstica. Además de evaluar con el alumnado, otra función relevante de los y las psicólogos educativos gira en torno a actividades vinculadas a la intervención. La intervención consiste en un conjunto de acciones preventivas y terapéuticas complementarias con la instrucción académica que lleva a cabo el profesorado en el aula y que tienen como finalidad prevenir, optimizar el desarrollo y el rendimiento académico, así como intervenir, tratar los problemas cuando aparecen. Las intervenciones que hagamos en la escuela deben estar siempre validadas experimentalmente, es decir, estar basadas en la evidencia y además también debemos de evaluar siempre cuando les implementamos su eficacia, sus efectos. En función de los objetivos podemos diferenciar dos tipos de intervenciones terapéuticas y psicoeducativas. La intervención terapéutica está dirigida a abordar situaciones problemáticas cuando ya se han producido. Está centrada en los y las estudiantes con problemas, problemas emocionales, conductuales, intelectuales, sociales, de salud mental, etcétera, o también con grupos en los que se han detectado situaciones de conflicto, problemas de acoso, dificultades de afrontamiento del divorcio, baja autoestima, pocas habilidades sociales, fobia social, etcétera. Y que se han detectado precisamente en esas exploraciones diagnósticas previas. Con estos estudiantes, el psicólogo educativo o bien realiza el tratamiento de carácter individual, grupal o familiar y insisto, siempre tratamientos de primer nivel para, diríamos, tratar de ayudar a resolver conflictos, pero en función de las dificultades, de la gravedad de las dificultades, deriva el tratamiento, deriva la intervención a profesionales externos, realiza un seguimiento y una coordinación entre estos profesionales externos y las acciones a llevar a cabo en el centro educativo. La intervención psicoeducativa se realiza habitualmente en base a programas. Implica seleccionar programas que ya existen, implementarlos y evaluar sus efectos. A veces es el psicólogo educativo el que implementa estos programas o transforma al profesorado para que los implementen o en otras ocasiones contacta con organismos de la red que estén disponibles para que acudan al centro a realizar actividades con el alumnado. En función de los objetivos podemos diferenciar tres tipos de programas de intervención psicoeducativa. Programas preventivos de optimización del desarrollo y de orientación académica y profesional. Los programas preventivos tienen como objetivo trabajar procesos que eviten la emergencia de problemas o síntomas a lo largo de las distintas etapas educativas. Por ejemplo, programas para prevenir el fracaso escolar. Tenemos un 20% de fracaso escolar y secundaria. Programas para reducir el abandono escolar. Tenemos la segunda tasa más alta de la Unión Europea. Programas para prevenir adicciones sean físicas al alcohol o a las drogas o otras adicciones como adicciones a internet, al móvil, videojuegos, pornografía, redes sociales, etc. Programas para prevenir la violencia, sea violencia entre iguales, es decir, bullying, ciberbullying, violencia de género, sobre todo en parejas adolescentes o violencia filoparental. Programas para prevenir, bueno, para ayudar en la adaptación al ingreso en la escuela, para prevenir embarazos adolescentes, para prevenir la ansiedad, la depresión, autolesiones, riesgo del suicidio, problemas alimentarios, riesgos asociados al uso de las redes sociales o internet, etc. El objetivo de estos programas es intervenir sobre factores de riesgo a fin de evitar el desarrollo de problemas académicos, emocionales y de salud mental. Programas de optimización del desarrollo están dirigidos a fomentar el desarrollo en la infancia y la adolescencia, por ejemplo. Programas para fomentar el desarrollo psicomotriz, es decir, el desarrollo del cuerpo y los sentidos. Programas para fomentar el desarrollo cognitivo, es decir, para estimular variables como la atención, la memoria, el razonamiento, la capacidad de resolver problemas, la creatividad, el lenguaje, las estrategias de aprendizaje, etc. Programas para fomentar el desarrollo social, es decir, el desarrollo de competencias sociales como son la capacidad de comunicación, la conducta prosocial, la capacidad de resolver conflictos de manera, conflictos interpersonales de manera positiva, la capacidad de identificar estereotipos y prejuicios que conducen a conductas, a realizar conductas de discriminación o también desarrollar conductas basadas en valores éticos, morales y de respeto por los derechos humanos. Asimismo, actividades de su programa de su programa es para fomentar el desarrollo afectivo emocional, el desarrollo de competencias emocionales, como la capacidad de identificar emociones, comprender causas y consecuencias de las emociones, la capacidad de expresar adecuadamente las emociones, la capacidad de activar estados emocionales positivos en uno mismo o en los demás o otra capacidad tan importante, la capacidad de empatía, la capacidad para ponerse en el punto de vista del otro, en los zapatos del otro, para hacerse cargo de los estados emocionales, tanto cognitiva como afectivamente, en los estados emocionales de otros seres humanos. Y también actividades para desarrollar hábitos de salud, hábitos de vida saludables, sueño, alimentación, ejercicio físico, sexualidad, alcohol, drogas, etc. Y finalmente, programas de orientación académico-profesional. Después de evaluar las variables relacionadas con la orientación académica-profesional, por ejemplo, inteligencia, personalidad, rendimiento académico, hábitos de estudio, motivaciones, valores, etc. A veces, el psicólogo implementa estos programas, otras veces, colabora o bien con el profesor, el orientador, en el desarrollo de estos programas de desarrollo vocacional, de entrenamiento en técnicas de estudio o de mejora del rendimiento académico. además de estas funciones con el alumnado, los y las psicólogos educativos deben llevar a cabo diversas funciones con el profesorado. Por ejemplo, aportarles información diagnóstica, aportarles información sobre los resultados de las evaluaciones colectivas y de los diagnósticos individuales que se han llevado a cabo a los estudiantes y hacen la medida que disponga de información sobre los estudiantes, pues mejor, sin ninguna duda, les va a poder ayudar. Otra función, asesorar y colaborar con el profesorado, por ejemplo, en el análisis de situaciones sociales problemáticas que se puedan dar en el aula y en las soluciones para esas situaciones problemáticas, sean conductas deductivas, falta de motivación, problemas de convivencia, etc. También, en diversos temas relacionados con la función docente, técnicas de comunicación con los alumnos, técnicas de dinámica de grupos, aprendizaje cooperativo o también en la atención a la diversidad. Hoy tenemos aulas muy heterogéneas, contienen estas aulas niños y niñas con necesidades educativas especiales, con altas capacidades, niños inmigrantes y otra función puede ser ayudarles a ayudar al profesorado en esta atención a la diversidad. Además, otra función importante con el profesorado es formar al profesorado organizando cursos de formación y conferencias, por ejemplo, en relación a los programas que van a implementar los profesores, por ejemplo, a temas en los que el profesorado tenga interés o cursos de formación para desarrollar en ellos habilidades para detectar signos incipientes de problemas de salud mental en los estudiantes, lo que nos permitirá poner en marcha mecanismos de intervención temprana. Otra función, apoyar emocionalmente al profesorado para favorecer su bienestar emocional y su salud mental. Es muy importante ofertar, dar al profesorado un servicio para prevenir y minimizar problemas que puedan tener como el síndrome de burnout o otros problemas de salud mental que puedan tener. No olvidemos que los últimos informes de los dos últimos años del AMPA, del defensor del profesor, hablaban entre un 75 y un 80% del profesorado que había llamado para consultar lo hacía en relación a problemas psicológicos. Cuidar y apoyar al profesorado es claro. Y finalmente, aunque una función secundaria es básicamente conducir investigaciones en colaboración con el profesorado y otros investigadores externos relacionadas con diversas temáticas de la psicología educativa. Con la familia, cuatro grandes funciones. También, aportar información diagnóstica, es decir, aportar a los padres y a las madres información sobre los resultados de las evaluaciones colectivas y de los diagnósticos individuales que se han llevado a cabo con sus hijos e hijas. En segundo lugar, asesorar a la familia para el manejo de situaciones problemáticas que los miembros de la familia puedan experimentar, pues problemas para elaborar duelos, afrontamiento de situaciones por ejemplo de separación o divorcio, problemas de fracaso escolar, adiciones, trastornos en la conducta, trastornos en la alimentación, trastornos en el sueño, etc. Tercera función, formar a padres y madres sobre cómo optimizar el desarrollo evolutivo de sus hijos y hijas y también para enseñarles estrategias sobre cómo afrontar situaciones problemáticas, problemas infantos juveniles, por ejemplo, impartiendo conferencias y debates, organizando conferencias y debates sobre las características evolutivas que pueden darse en cada momento, en cada etapa del ciclo vital, sobre pautas de crianza parental positivas que favorecen que los hijos e hijas regulen mejor sus comportamientos y sus emociones, cómo desarrollar la autoestima, la inteligencia emocional de los hijos, charlas sobre sexualidad infantil, sobre violencia, sobre adicciones, sobre riesgos de internet, sobre trastornos mentales en la infancia y en la adolescencia, etc. Y además, también intervenir terapéuticamente con el grupo familiar y siempre con ese matiz, intervenciones de primer nivel, ayudar a resolver algunos conflictos que puedan restablecer el equilibrio homeostático de la familia y en función de la gravedad de los problemas, derivar el tratamiento a profesionales externos y realizar un seguimiento de la evolución de la familia. En las últimas décadas se han llevado a cabo, se han desarrollado muchos programas de intervención, por ejemplo, y disponemos de muchos programas de intervención hoy en día, tanto para prevenir como para tratar en el contexto escolar y a implementarlos tanto con el alumnado como con las familias. Por ejemplo, programas para fomentar el desarrollo socioemocional, infantil, programas para infantil y primaria como los programas juego, emociones, portius, convivencia, sentia, enoacción o programas para educación para adolescentes, para secundaria y juventud como son el programa Intemo, Predema, el programa SEA o IPRP. Disponemos de muchos programas también de desarrollo cognitivo para trabajar variables cognitivas, intelectuales o problemas relacionados a veces con intelectual, sea el programa PIA, Estimula, Aventura Pirata o a veces Dislexia. Se han desarrollado muchos programas en los últimos años relacionados con problemas que tenemos como acoso, ciberacoso, adicciones físicas, tecnológicas, en los que luego profundizaré un poquito más. Programas para fomentar el desarrollo psicosexual como agarismos o para prevenir la violencia de género como ¿Y tú qué quieres ser? o el programa Previo, APP Liados, todos ellos tienen como objetivo reducir las creencias sexistas y prevenir la violencia de género especialmente en la adolescencia, un problema que está aumentando y que es un incremento que se está observando en todos los informes que estamos recibiendo actualmente. También en la escuela podemos tratar terapéuticamente algunos problemas a veces en pequeños grupos y para ellos han desarrollado programas y juegos terapéuticos pues para ayudar a grupos de estudiantes a elaborar duelos, a controlar y expresar la cólera y la ira de manera adaptativa, desarrollar habilidades sociales, la autoestima, identificar diríamos pensamientos negativos y manejarlos constructivamente para afrontar situaciones de divorcio, etc. Y como decía también disponemos de programas de intervención para llevar a cabo con la familia, con los padres y las madres fundamentalmente dirigidos a como decía enseñar estrategias, enseñar pautas de crianza parental positivas que ayuden a optimizar el desarrollo de sus hijos e hijas o también estrategias para afrontar situaciones problemáticas que se pueden encontrar a lo largo del desarrollo. Y hasta aquí básicamente esta propuesta de funciones del psicólogo educativo que planteo en aras precisamente de que se fomente el desarrollo psicológico, el bienestar psicológico emocional y la salud mental. En este punto cabe preguntarse si la inclusión del psicólogo educativo es una necesidad que está bien cubierta en los colegios españoles. Bueno, pues hay que decir claramente que no, que en absoluto, que en los centros educativos españoles existe un importante déficit de atención, atención diríamos psicológica al alumnado y también de apoyo y asesoramiento al profesorado y a las familias. Los problemas que hay que atender en los centros educativos son complejos especialmente los que se refieren a la conducta, a las emociones, a la salud mental. Por ello, se necesita un psicólogo y una psicóloga acreditados que tengan conocimientos y competencias precisamente para abordar todas estas funciones que he mencionado, lo que va a evitar además riesgos y mala praxis de otras personas que bajo otras denominaciones se ocupan o pretenden ocupar estas funciones sin la formación necesaria. Para ello, es fundamental incluir más psicólogos educativos en los centros especializados en las distintas etapas educativas con alta formación en salud mental con alto nivel de conocimientos y de competencias de saber hacer para fomentar el bienestar emocional y la salud mental de toda la comunidad educativa y obviamente con una ratio razonable. La UNESCO habla de un psicólogo cada 200 estudiantes aproximadamente lo que permitirá hacer de manera realista las funciones que he mencionado por supuesto siempre en colaboración con otros profesionales internos del centro educativo y también externos. Y además también es importante crear un posgrado en psicología educativa oficial con directrices propias que habilite para el ejercicio de la profesión y dentro del espacio europeo de educación superior. Bueno, planteo esto lo voy a plantear muy brevemente una propuesta de posgrado de dos años de duración esta sería la propuesta del plan de estudios que en mi opinión puede ser interesante 120 créditos ECTS como digo un primer curso 60 créditos desarrollando una formación básica en asignaturas obligatorias y optativas y un segundo curso con 45 créditos de practicum de prácticas en la escuela prácticamente un año completo y 15 grados para el trabajo fin de máster. En relación a esa formación básica del primer curso bueno muestro en pantalla pues algunas de las asignaturas que me parecen importantes implementar funciones del psicólogo educativo avances en evaluación en psicología evolutiva en aprendizaje en psicopatología en evaluación psicológica intervención psicoeducativa y terapéutica retos de la psicología educativa orientación y asesoramiento con el alumnado con los padres con el profesorado etcétera como digo es importante que más pronto que tarde el ministerio cree y regule esta formación oficial de posgrado que permita a los graduados formarse adecuadamente para el desarrollo de todas estas funciones en la escuela bien y en último lugar vuelvo otra vez en tercer nivel vuelvo otra vez a enfatizar la relevancia que puede tener la escuela en la promoción de la salud mental antes he dicho que los psicólogos educativos implementan o fomentan la implementación de programas preventivos o también de programas para optimizar el desarrollo por ejemplo de competencias socioemocionales pues bien estos programas inciden muy positivamente en la salud mental los estudios epidemiológicos concluyen que un porcentaje considerable de niños niñas adolescentes y jóvenes tiene problemas de salud mental además sabemos que más del 50% de los problemas de salud mental se inician en la infancia y en la adolescencia así que la escuela es un contexto idóneo para detectar signos precoces de problemas de salud mental y brindar esa información temprana de todos los problemas que tenemos en los centros educativos relacionados con la salud mental he elegido uno a modo de ejemplo para demostrar esta relevancia de la escuela de salud mental que es el bullying y el ciberbullying y que he elegido por la alta prevalencia que tiene por las graves consecuencias que tienen para el desarrollo y la salud mental y así mismo también por el importante riesgo de suicidio que implican el bullying y el ciberbullying es un problema de alta prevalencia que tenemos en todos los centros educativos del mundo el último informe de la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras concluye que 7 de cada 10 niños, adolescentes y jóvenes en el mundo sufren diariamente alguna conducta de acoso y ciberacoso señalan además que España ocupa el tercer lugar en el mundo después de México y Estados Unidos y que encabeza la lista europea de casos yo he realizado una revisión de estudios de prevalencia y más o menos lo que he encontrado es que hay aproximadamente entre un 5 y un 10% de estudiantes que sufren victimización severa y aproximadamente un 40% de victimización ocasional y esto apunta un poco en la misma dirección que el último estudio que acaba de hacer la fundación Colacao con la Universidad Complutense de Madrid y dirigido por la profesora Díaz Aguado que con 21.000 estudiantes desde cuarto de primaria hasta cuarto de secundaria han encontrado un 6,2% de acoso de victimización por acoso y un 10 creo que 6,6% un 10,8% de ciberacoso Las cifras son como digo relevantes y además los estudios que han analizado las consecuencias del bullying y el ciberbullying evidencian que tiene graves consecuencias para el desarrollo y la salud mental de todos los implicados de las víctimas y también de los agresores y los observadores La victimización por acoso por bullying y ciberbullying se ha convertido en un problema de salud mental en el extremo puede conducir al suicidio pero aun cuando no tiene esas lesivas consecuencias esas luctuosas consecuencias graves consecuencias las víctimas con mucha frecuencia desarrollan muchos problemas académicos emocionales psicosociales psicopatológicos de salud mental etc. Muchos estudiantes con buenas capacidades intelectuales que siendo victimizados empiezan a tener problemas de rendimiento académico incluso fracasan escolarmente las víctimas se sienten inseguras solas infelices disminuye su autoestima sienten culpa vergüenza miedo y también ira frustración irritabilidad y agresividad psicosocialmente se encierran en sí mismas se aíslan socialmente y muchas veces llegan hasta desarrollar fobias sociales y muchas desarrollan muchos síntomas psicopatológicos hay mucha investigación que evidencia que muchas víctimas desarrollan muchos problemas internalizantes y externalizantes por ejemplo problemas psicopatológicos estrés postraumático trastornos en el sueño trastornos de hiperactividad trastornos de conducta alimentaria problemas de conducta ingesta de alcohol y de drogas dependencia y adición a las tecnologías mucha ansiedad incluso algunos llegan a tener ataques de pánico y a desarrollar diversidad de fobias muchos síntomas depresivos que oscilan entre depresión moderada y severa muchos tienen ideación suicida y lamentablemente cada año un grupo de niños adolescentes y jóvenes consuman este suicidio no olvidemos que el bullying el ciberbullying el acoso y ciberacoso es uno de los principales motivos del suicidio infanto-juvenil y también en el acoso cara a cara pues problemas físicos moratones lesiones heridas etcétera además estos problemas no solamente se producen en el momento que se sufre acoso sino que muchas veces persisten a lo largo de la vida persisten a largo plazo de hecho no son pocos los adultos que acuden a las consultas de psicología con ansiedad depresión o fobia social que han sufrido acoso ciberacoso bullying o ciberbullying en la infancia la adolescencia o la juventud también los agresores desarrollan ser agresor ser acusador está asociado a muchos problemas académicos emocionales psicosociales y de salud mental suelen fracasar escolarmente tener problemas de rendimiento académico y fracasar escolarmente desarrollan personalidades sin empatía crueles insensibles ante el dolor ajeno sin sentimiento de culpa de responsabilidad con muchas dificultades para controlar la ira y la impulsividad que tantas dificultades les van a generar luego a lo largo de la vida manifiestan inestabilidad emocional bajo optimismo baja felicidad tienen muchas dificultades en las relaciones sociales por sus comportamientos agresivos y su déficit de habilidades sociales y muchos síntomas psicopatológicos también se ha asociado el ser acusador con conductas antisociales y delictivas incluso riesgo de desarrollar un trastorno de personalidad antisocial con consumo de alcohol y drogas con adicción y dependencia a las tecnologías con incluso ansiedad también de presión y de acción en su vida y como decía antes muchas de estas consecuencias también persisten a largo plazo y ser acosador está asociado como he dicho es la antesala en muchas ocasiones de las conductas antisociales y delictivas de la violencia de género del maltrato a los hijos del maltrato de la violencia en el trabajo así que todo el trabajo que hagamos en la escuela de identificación de prevención y de intervención adecuada en el bullying y el ciberbullying redundará positivamente en el desarrollo y en la salud mental para ello es fundamental que en los centros educativos se implementen medidas sistemáticas de detección de evaluación del bullying y ciberbullying por poner un ejemplo pues el screening de acoso entre iguales que mencionaba antes que nos sirve para medir el bullying cara a cara mide conductas agresivas físicas verbales de expulsión social y también psicológicas y mide también 15 comportamientos de ciberbullying aquí muestro en pantalla algunos de estos comportamientos conductas de difamar desprestigiar robo de contraseñas suplantación de identidad acoso sexual envío de mensajes ofensivos o insultantes o llamadas telefónicas para amenazar aislamiento en las redes sociales amenazas de muerte o la clásica conducta de ciberbullying agredir a la víctima colocar en una situación humillante filmar el vídeo y difundirlo esta es una herramienta muy sencilla de aplicación corrección e interpretación se les muestran se les explican los comportamientos y les pedimos que nos digan en el último año con qué frecuencia las han sufrido las han realizado y las han visto y con ello obtenemos el nivel de victimización y cibervictimización el nivel de agresión y ciberagresión y el nivel de observación y ciberobservación además de medidas sistemáticas de detección y evaluación es fundamental poner en marcha también medidas estrategias sistemáticas para prevenir intervenir en el acoso y en el ciberacoso y en todas las problemáticas están diríamos relacionadas con el uso de las tecnologías de la relación la información y la comunicación por ejemplo muestro en pantalla en los últimos años han desarrollado muchos programas muestro en pantalla algunos de ellos pues programa CIP por ejemplo para educación primaria de la profesora Cerezo por mencionar algunos o el ciberbullying del prevenir y actuar del profesor Duengo la guía de intervención psicoeducativa de Calvo y Vallés Aditec para prevenir la edición a internet a los móviles a los videojuegos proyecto antibullying de Avilés o el muy reciente safety.net que es un programa de prevención de multirriesgos de internet de Ortega Barón González Cabrera Machin Barrena etcétera hay programas hay herramientas por mencionar algún modo de ejemplo pues el programa que nosotros hemos desarrollado un programa de intervención para prevenir y reducir especialmente el ciberbullying que ha sido validado experimentalmente con adolescentes y con muy buenos resultados este es un programa que como la mayoría de los programas pues tiene como objetivos ayudar a los estudiantes a identificar y conceptualizar qué es bullying y ciberbullying así como los tres roles implicados en estos fenómenos muchas veces consideran que el observador no tiene nada que ver con la situación enseñarles a través de actividades analizar las consecuencias que tiene el bullying y el ciberbullying para las víctimas los agresores y también para los observadores potenciando la empatía hacia la víctima y también la capacidad de crítica y de denuncia por parte de los observadores pero sobre todo contiene el ciberprogram 2.0 contiene actividades dirigidas a desarrollar en ellos estrategias de afrontamiento cuando sufren estos comportamientos como víctimas o cuando los ven como espectadores y complementariamente bueno otros objetivos transversales como trabajar la empatía la escucha activa habilidades sociales autoestima etcétera por mencionar un par de actividades a modo de ejemplo el impacto del ciberbullying donde estudiamos casos reales de ciberbullying que tuvieron consecuencias muy graves o bien porque desarrollaron graves problemas psicopatológicos o fueron chicos y chicas que se suicidaron por efecto como digo de conductas de ciberbullying que sufrieron y lo que hacemos es trabajar con ellos el que piensen estrategias de afrontamiento que podían haber hecho las víctimas para evitar haber llegado a esa situación y además de analizar estrategias de afrontamiento que pueden utilizar las víctimas para evitar esas nefastas consecuencias también un debate sobre las graves consecuencias que pueden tener el acoso y el ciberacoso o rompe la ley del silencio donde la clave la colocamos en los observadores les mostramos un vídeo donde un adolescente está explicando y contando las conductas de acoso y de ciberacoso que está sufriendo con toda la angustia que todo ello implica y ahí trabajamos un poco qué pueden hacer ellos como observadores para evitar el sufrimiento de yo para acabar con ese sufrimiento de yo y a continuación pues dramatizan esas esas formas de afrontamiento que podrían utilizar como observadores y hacemos un debate sobre la gran relevancia que tienen precisamente los observadores bueno no quiero terminar esta intervención sin al menos plantear algunos datos epidemiológicos actuales sobre salud mental infanto-juvenil informe de la fundación ANA del 2024 que aporta información sobre las consultas que tuvieron en el chat y en el teléfono durante el año 2023 igual que el año anterior que el informe del año anterior vuelven a destacar que los problemas de salud mental han aumentado significativamente que los motivos por los que más consultan son ideación e intento de suicidio ansiedad depresión y trastornos autolesiones y trastornos de conducta alimentaria que la ideación y el intento de suicidio igual que el año anterior se ha convertido en el primer motivo de consulta de niños niñas y adolescentes las autolesiones se han incrementado se ha incrementado la violencia de género en niñas y adolescentes y también el bullying y especialmente el ciberbullying estudio SICE 2023 estudio promovido por el consejo general de la psicología casi con 9.000 adolescentes de secundaria concluyen que el 12% está en riesgo de desarrollar problemas psicológicos emocionales y conductuales 32% tiene síntomas depresivos 6% depresión graves casi 5% tentativas de suicidio y 34% casi 5% informan de haber hecho tentativas de suicidio y 34% informan de sentimientos de ansiedad 14% ansiedad grave y finalmente y en la misma dirección pues el barómetro de la juventud salud y bienestar del 2023 enfatiza de nuevo un aumento de los problemas de salud mental ese es un estudio con muestras de 15 a 29 años pero también observa un incremento de los problemas de salud mental destaca como problemas más importantes más frecuentes ansiedad y depresión destaca también importante prevalencia de la ideación suicida y un aumento de la ideación suicida muy frecuente que ha pasado de un 3,6% en 2019 a un 8,6% en 2023 bueno más información sobre los contenidos de esta conferencia se pueden encontrar en el artículo publicado en psicotema en 2023 por quien quiera tener interés en profundizar en conclusión la escuela es un lugar donde aprender pero también un lugar donde fomentar el bienestar emocional el bienestar psicológico y donde promover la salud mental de todos para poder cumplir este desafío este reto necesitamos que los gobiernos inviertan más que inviertan más para incorporar más psicólogos educativos en las escuelas para que puedan llevar a cabo todas estas actividades de evaluación prevención intervención que he mencionado y necesitamos más recursos también para crear un posgrado en psicología educativa que permita como decía formar a los graduados en el desarrollo para el desarrollo de estas funciones necesitamos invertir más en salud mental infantil juvenil porque más allá del gran sufrimiento humano que suponen los problemas de salud mental el coste económico de fomentar la resiliencia la prevención y la intervención temprana en niños y niñas adolescentes y jóvenes con problemas de salud mental con problemas conductuales neurológicos es significativamente menor que el coste económico de tratar estos problemas en la juventud y en la edad adulta con estos datos y con esta reflexión concluyo la intervención les agradezco muchísimo su atención y quedo a disposición para comentar cuantas cuestiones quieran comentar muchísimas gracias bueno muchas gracias Maite de verdad pues bueno nos has dado aquí muchos puntos para reflexionar y bueno pues abrimos un poco tenemos unos siete minutos de turno de pregunta así que bueno alguien se anima a hacer alguna pregunta alguna duda sobre lo que habéis escuchado si habla si bueno la cuestión estoy bueno muchas gracias también por toda la información y esta excelente ponencia muy amable muchas gracias por todos los datos que nos ha aportado comparto por supuesto la necesidad de más psicólogos en los centros educativos claramente por ejemplo en mi centro yo tengo vamos trabajo como profesora de formación profesional en un instituto con cerca de 800 alumnos hay una orientadora y ciertamente todas estas funciones que ha comentado que ella intenta bueno pues afrontarlas es realmente o sea la realidad es imposible se plantea muchas veces la necesidad de que los centros educativos que los alumnos ya no lleven el teléfono móvil por ejemplo ya es una de las cuestiones que bueno como que erradicando el uso del móvil se va a evitar el ciberbulli y bueno yo creo que ciertamente habría que intervenir más a nivel de programas de prevención o sea de hacer un buen uso de estos aparatos y en su opinión el problema por ejemplo cuando plantea el ciberbulli muchos profesores se encuentran indefensos y incapacitados para poder realmente afrontar esta situación ¿alguna orientación podría aportarnos? Bueno yo creo que totalmente de acuerdo con la intervención que planteas a ver hay que formar al profesorado yo antes lo decía o sea los profesores hoy se encuentran con muchas problemáticas y claro que necesitan formación yo planteo como eje de todo eso el psicólogo educativo una especialización en psicología educativa que pueda enseñar programas de intervención al profesorado para que puedan llevarlos a cabo ellos o estrategias de afrontamiento del bullying o del ciberbullying del acoso y del ciberacoso por supuesto decías si quitamos el móvil mejorará la cosa digo mira punto número uno yo estoy de acuerdo efectivamente con no incorporar los móviles en las escuelas excepto para utilizarlos de manera didáctica para trabajos y es verdad que se ha demostrado que eliminando el uso de móviles bueno se observan muchísimas mejoras más atención más socialización menos pérdida de tiempo más rendimiento más rendimiento académico hay muchas investigaciones que después de haber eliminado el móvil de las escuelas han hecho diríamos evaluaciones y claramente los resultados son positivos pero como bien señalas no solo es eso no solamente es eliminar el móvil sino que hay que dar una educación digital una educación digital a los estudiantes que ha de comenzar en la familia y volvemos otra vez a la necesidad de formar a los padres y a las madres para uno de hacerles conscientes de los riesgos de internet y también cómo negociar con los hijos pautas de uso adecuado y seguro de los móviles y del acceso a internet hoy los niños y niñas están accediendo con edades pero muy 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 tempranas pero estamos hablando de que los padres ponen tablets ya a niños de dos años y pasan igual dos horas al día usando dispositivos tecnológicos con esas edades y eso está afectando negativamente incluso su desarrollo neurológico o sea hay que formar al profesorado hay que formar a las familias para poder gestionar bien todo este boom del mundo digital que nos ha llegado a todos que nos ha cogido a todos en sorpaso y que evidentemente requiere de formación y de trabajo con el profesorado con las familias y con los propios estudiantes para abordar el reto que supone no sólo el problema del ciberacoso tantos y tantos problemas que se están desarrollando por efecto de los de los los usos excesivos de internet o de las redes sociales o sea trastornos de trastornos mentales adicciones problemas con la imagen de la belleza estereotipada bumping que no duermen a la noche porque están jugando y en redes sociales hasta las 12 a la una de la mañana el impacto negativo en el rendimiento académico en el desarrollo intelectual bueno podría ser muchos puntos suspensivos de muchos problemas que el mundo tecnológico el mundo digital nos ha traído y no vamos a dejar de lado la digitalización porque ha venido para quedarse pero necesitamos todos formación para hacer una buena educación digital desde la familia y la escuela y eso requiere formación para todos para la familia y para el profesorado también no sé si respondo a lo que me has planteado exactamente bueno es que es una vamos es muy difícil realmente de afrontar pero claramente sí que hay necesidad de una formación para todos o sea ya no solamente para los chicos sino ciertamente para las familias ¿alguna pregunta? yo espero que enviéis la documentación por correo si se puede sí en el artículo mira el artículo que menciona de psicotema tienes todo el desarrollo de esta conferencia con gran detalle todo el desarrollo lo tienes recogido en ese artículo y incluso dentro de de la sección de educativa Pilar Calvo le pasé yo porque está publicado en inglés pero ella tiene también la versión en castellano tampoco tengo inconveniente si queréis que os mande Antonio la versión en castellano del artículo donde podéis encontrar todo el desarrollo de estos contenidos que he mencionado vale pues pues sí es una exposición enorme muy buena pero claro de nivel teórico quizás lo más difícil es el cómo el cómo de la vida cotidiana que por ejemplo me parece que las dinámicas grupales sería algo bastante o luego me pregunto siempre qué pasa con las llamadas de Anar porque Anar recibe muchas llamadas pero luego qué ocurre es decir dónde cómo se cómo se atiende toda esa enorme cantidad de de personas que llaman todo esto es lo que está ahí al menos hasta hasta donde yo sé ellos atienden y tratan de resolver algunos casos y derivan a a terapia a otros hasta donde yo sé Sí vamos es cierto bueno claro todo lo que has comentado pues es cierto yo siempre me planteo decir desde la evidencia desde la realidad que vemos en los centros educativos y desde la experiencia que se tiene cuando se habla de estas cosas y de estos temas pues bueno a los consejeros en las distintas comunidades parece parece obvio que que esto este papel de la psicología educativa pues sea protagonista pero a veces cuesta que entiendan bueno pues este perfil ¿no? ¿cómo lo ves Maite? ¿cómo ves el futuro de lo que has planteado? Bueno yo creo que esta especialización podría precisamente dar respuesta al abordaje de muchas de estas problemáticas pero claro no un psicólogo para 800 estudiantes o sea si hablamos de esas cifras de esas ratios es que es imposible o sea no necesitamos incorporar mucho más la psicología en los centros educativos y que haya muchas personas dedicadas tanto a implementar estos programas preventivos a formar al profesorado a traer pues a organizaciones externas o sea proyecto hombre para que les dé una conferencia unas charlas a los chavales unas actividades es decir yo creo que lo cognitivo es muy importante y como decía al final la escuela es un lugar donde aprender pero si nos olvidamos de lo emocional del desarrollo emocional y del desarrollo humano pues evidentemente va a estar afectando negativamente también al rendimiento académico es decir todos estos aspectos afectan al rendimiento para mí todo pasa por algo muy sencillo y muy complejo al mismo tiempo que es que el ministerio cree y regule definitivamente un posgrado en psicología educativa eso va a dar diríamos una estabilidad al rol porque hace 40 años los psicólogos hacíamos muchas de las cosas que yo he mencionado esta conferencia no es una conferencia en vacío teórica a ver que me he puesto a pensar y he dicho a ver que podemos hacer no no yo he trabajado en la escuela muchos años hace muchos años y luego en la universidad he trabajado 40 años haciendo proyectos para la escuela o sea conozco la escuela a pie de calle y hace muchos años los psicólogos que estábamos en las escuelas hacíamos mucho de lo que he dicho diagnósticos individuales programas de intervención y luego el devenir de los tiempos pues no 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 se ha gestionado como yo entiendo que se debería haber gestionado y creo que el ministerio debe de regular una especialidad en psicología educativa que en colaboración con otros muchos profesionales internos y externos al centro podamos abordar todos estos retos no sé si te contestaba Antonio pero me parece clave la creación de un posgrado en psicología educativa que forme a los graduados para poder desarrollar en profundidad todas estas funciones y que con cantidad de psicólogos suficientes en los centros podamos llevar a cabo todas las necesidades de bienestar psicológico de bienestar emocional y de prevención y promoción de la salud mental desde la escuela bueno pues está está claro que estamos en esa línea el colegio de Madrid en la división junto con Pilar pues ahí estamos trabajando en ello así que bueno pues te agradecemos yo personalmente mucho tu tu ponencia el estar con nosotros el compartir tus tus ideas y bueno pues realmente nos dejas aquí unas reflexiones muy importantes así que Maite muchísimas gracias te damos un aplauso para gracias gracias a vosotros y gracias y a seguir trabajando en pro de la psicología educativa un abrazo muchas gracias seguiremos gracias adiós 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 Gracias.